La Guardia Civil ha detenido a 11 personas en el marco de la operación Prunario No Burania, integrantes de una organización criminal que robaba vehículos de alta gama para después venderlos en Europa y el norte de África. La red, con un alto grado de especialización, contaba con mecánicos, transportistas y personas encargadas de la falsificación de documentos mediante una gestoría ubicada en Palma, donde residía el líder de la organización. Los investigadores han llevado a cabo 13 registros domiciliarios y 7 inspecciones en talleres mecánicos, recuperándose varios vehículos, motocicletas y motos de agua. El grupo se extendía por varias provincias del sur de España, Alemania e Inglaterra, aunque también actuaban en otros países como Italia. Los ladrones trabajaban por encargo para robar o despiezar los elementos sustraídos y venderlos a un precio mucho más bajo de su valor real. Varios de los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos relacionados con el tráfico ilícito de vehículos. ¡Gracias! Gracias.